Ahora tenemos con nosotros la intervención del don José María Antón, secretario general de Virtual Educa, coordinador de la sede académica adscrita al Centro Regional de la UNED en Miami, director del Centro Regional de la UNED en Miami, agregado de Educación y Ciencia, Consulado de España, en Los Ángeles, entre otras funciones desempeñadas. Su intervención será sobre la acreditación de la educación superior a distancia en Iberoamérica, perspectiva transnacional. Muchas gracias, María José. Muy buenos días a todos. Qué éxito del público, ¿verdad? Qué interesante el tema que aquí nos reúne. Que entiendo yo que son dos, ¿no? Por un lado, buenas prácticas, redes, ver lo que está haciendo cada uno, por otro lado, calidad. Que yo venga aquí a hablar de calidad cuando mis labores profesionales se han centrado en otros temas, pues es complicado. Ya lo decíamos hace dos años en la primera intervención que tuve. Ver aquí a grandes expertos mundiales como hay en estos temas y ponerme yo a hablar con ellos escuchándome es un riesgo muy importante. Entonces, lo que uno puede hacer es traer un, si no sabe de algo, traer una PowerPoint y la pone ahí. Entonces, yo voy diciendo cosas que he ido poniendo para... Y vengo sin PowerPoint también, con lo cual va a ser un riesgo todavía mayor. Pero como lo que estamos pasando en la web Verdad 2.0, la web 3.0, es a redes sociales, a compartir información y conocimiento. Si me permiten, yo quiero, mientras estoy viendo aquí la luz verde, quiero presentarles tres ideas para debatirlas luego. Bueno, la primera es un poco el tema de la calidad aplicada a la educación superior. El segundo es el tema del e-learning, la calidad aplicada al e-learning. Y el tercero es un poco intentar, entre todo, reflexionar cuál es el punto y qué es lo que debemos hacer. Venimos de un mundo anterior y vamos a hacer un mundo nuevo, ¿no? En el mundo anterior, ¿qué es calidad? Pues calidad es lo que a mí me garantiza... Digo, ¿no? Cada uno tendremos una definición. Que nuestras expectativas sobre algo corresponden a las realidades. En unos casos más dramáticamente que en otros. Por ejemplo, si me subo al avión que me trae a Loja y veo una norma ISO en la puerta al entrar, me puedo sentir más tranquilo, ¿no? Pero sé que esa norma ISO, ¿qué es una norma ISO? Es simplemente una convención, como todo lo que hacen los seres humanos. La sociedad se basa en convenciones que establecemos, en pactos que establecemos. Y hemos establecido el pacto que haya una agencia especializada que determine la calidad de algo. Y que nosotros nos vamos a fiar de eso. ¿Las ISO son obligatorias? No, en absoluto. Entonces, yo me fío de una norma ISO porque creo que hay un pacto previo que se ha establecido en donde una serie de expertos reunidos en una agencia van a determinar la calidad de algo. Con respecto al tema de la educación, ¿cómo se determinaba en este mundo del que venimos la calidad? Y, claro, ¿cómo se va a determinar en el que vamos? Pues si empezamos por la educación universitaria, yo diría que la calidad se determinaba básicamente certificando a los profesores, certificando los libros, y con la cosa que luego se llama, este es más moderno, pero también es de este mundo, el informe PISA, ¿no? Y viendo los resultados, pasando una serie de test normalizados y viendo los resultados. ¿En el mundo nuevo, cómo se va a certificar eso? En el mundo universitario había varios mecanismos. Hay agencias, los gobiernos, directamente, pues tienen una serie de organismos que regulan la calidad. Por otro lado, las grandes universidades tienen calidad per se, calidad en sí misma. Todo el mundo sabe que hay una serie de universidades, que los titulados de esas universidades simplemente demuestran que son titulados de esas universidades. Y ya está. El problema viene cuando nos ponemos a hablar ya de educación no presencial, de educación en ambientes virtuales. Dice mi maestro Francisco Cervantes que el nombre virtual educa está mal puesto, que en realidad la educación no puede ser virtual, y que por lo tanto tendría que llamarse educación en ambientes virtuales. Lo cual es obvio, pero de eso le hablamos dentro de un momento. Entonces, desde la perspectiva de la educación superior, yo creo que hay un problema cuando aparece la educación a distancia. Miren ustedes, por poner un ejemplo. El presidente de Perú, el otro día con el ministro de Educación al lado, sale a la televisión y dice que se han acabado aquí los cursos de educación a distancia. Porque la formación de los maestros con educación a distancia no reúne los requisitos exigidos. Pero eso no ocurre solo en Perú. Ya saben ustedes que en Latinoamérica hay un debate sobre la educación en general, pero en particular sobre la educación a distancia. Es decir, y al final, si me lo permiten, el debate se centra en un único punto. ¿Es de igual calidad la educación a distancia que la educación presencial? Nosotros, que el único mecanismo que hemos encontrado es que una persona vea y certifique que la otra está escribiendo en una hoja de papel sus conocimientos, que es algo que se llama examen, y que luego lo recogemos y los calificamos. ¿Es eso equivalente a lo que se puede hacer de una forma, a veces con exámenes presenciales, pero con un proceso de enseñanza y aprendizaje no presencial, e incluso, o horror, sin exámenes presenciales? ¿Cómo puedo yo demostrar que no tiene un amigo el que se está examinando, que le está haciendo el examen, y que por lo tanto estoy dándole un título universitario a una persona que no sabe absolutamente nada? Digo, en la presencial puede ocurrir también, probablemente, pero ahí está el punto de debate. Entonces, yo creo, vuelvo a decirles, desde una perspectiva de programas multilaterales, o sea, desde la perspectiva que nosotros tenemos. Es decir, cómo todo eso, de alguna manera, se armoniza en una visión general que permite que la educación, como decía el expresidente del gobierno Felipe González, el otro día en Casa América, sea la variante esencial de la sociedad, del conocimiento, de la industria del conocimiento, de la sociedad actual, y es la variable estratégica, ¿cómo hacer para ver que la educación realmente cumple esa función? Por lo tanto, yo no les puedo hablar de temas especializados, pero sí les puedo poner una serie de reflexiones que en ese entorno multilateral se plantea. ¿Cómo conseguir que a los problemas generales de la educación se le añade en este momento el reconocimiento de la educación a distancia en sí misma? Y, en segundo lugar, de la calidad de la educación a distancia. Yo creo que el trasfondo de esto es también, primero, que el mundo ha cambiado, pero, segundo, el debate que existe en el GATT entre la educación como mercancía o como servicio. ¿Saben por qué les digo esto? Porque, en realidad, este mundo se ha vuelto muy complejo y muy complicado, y el concepto de lifelong learning, que ustedes han oído, L3, es el concepto de moda en los entornos multilaterales vinculados con la educación. Me refiero a la Comisión Europea, porque UNESCO tiene otra serie de labores vinculadas también al desarrollo humano muy importantes. Pero, en esos entornos, se está, de alguna forma, difuminando todo en virtud del proceso que supone el paradigma tecnológico de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Lo cual incluye los posgrados o incluye todos aquellos cursos de formación para personas que ya tienen su licenciatura y unas determinadas responsabilidades. Lo cual quiere decir que no solo se ha complicado mucho, sino que han aparecido nuevas formas de instrumentalización del conocimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me refiero a las denominadas universidades corporativas, que no son universidades, por ejemplo, que están utilizando determinados mecanismos para la formación de sus recursos humanos. De forma que ya no es solo educación a distancia y la calidad de la misma, sino un mundo mucho más complicado en donde a las universidades tradicionales se les ha añadido este tipo de universidades corporativas porque, de alguna forma, el mercado lo requiere. Y entonces ahí está el planteamiento general. ¿Cuál va a ser la solución? Pues yo creo que cada vez el mercado va a hacerse más complejo, de acuerdo con una sociedad cada vez más compleja, y que, por lo tanto, va a haber que establecer nuevos mecanismos de certificación, como ustedes bien saben, RIACES, ANECA, los mecanismos nacionales. Pero en este momento están entrando programas de formación de posgrado que podemos denominar en el amplio sentido programas de formación universitaria y de formación continua de nivel superior. Está entrando esa serie de programas que son transnacionales y que, por lo tanto, no tienen posibilidad real de ser acreditados por instituciones nacionales. Porque el mundo también, si estamos hablando que los estados nacionales dan paso a la globalización, de alguna manera, esas acreditaciones nacionales tienen que dar paso a otros sistemas que no pueden emprender los organismos transnacionales. Es decir, los organismos, por ejemplo, la OEA, de la que hablamos, la Secretaría General Iberoamericana, de alguna manera, se deben a poner en común las políticas de los gobiernos. Entonces, ¿qué solución hay? Bueno, ustedes saben que aquí se creó hace dos años el CALE del Instituto de Calidad y entonces ahí, yo creo que desde la perspectiva externa, desde la perspectiva de la cooperación, no de la investigación, lo que está haciendo el CALE es una función muy importante de definición de estándares y parámetros de calidad. Pero, de alguna manera, entiendo que poco a poco, por la misma dinámica de las cosas, ese estudio, esas investigaciones, tienen que ir transformándose en no acreditación de nada, sino en certificación de determinados programas transnacionales. Es decir, si un programa que viene de Estados Unidos y se va a cursar por estudiantes de 25 nacionalidades, alguien tiene que decir, no si es bueno o es malo, sino alguien tiene que decir que cumple unos determinados criterios mínimos de calidad en el concepto global de la calidad. ¿Quién lo puede hacer? Pues nosotros creemos que entre otras instituciones esa es una manera. La otra es que dentro de los grandes espacios comunes que se están conformando, el espacio común iberoamericano, en este caso, educación superior a distancia, se establezcan los propios mecanismos, no reguladores, pero sí para que el público profano pueda ver la calidad de un determinado sistema. No sé si tiene algún sentido lo que nosotros estamos planteando, pero es que desde otro punto de vista no tiene buena solución. Vamos a poner un caso práctico, un ejemplo concreto, ya saben ustedes que la atención del ser humano dura 18 minutos seguidos en el mismo tema. Entonces, si les parece, yo les pongo un caso concreto por si sirve para algo y eso sí que es transnacional sobre la certificación de programas de e-learning, en este caso, en España. En España, determinado, el concepto e-learning tenía un problema que es que las empresas deben dedicar el 1% de los impuestos que pagan a formación. es muy difícil que personas que trabajan en una empresa acaben en su trabajo diario y antes de ir a ver a la familia se dediquen a formarse presencialmente, es decir, vayan a un sitio físico que puede estar a distancia de su centro de trabajo, se sienten ahí un par de horas y se formen. Entonces, fueron apareciendo empresas, entidades vinculadas con procesos de formación que empezaron a desarrollar programas de formación a distancia y eso es lo que en ese momento se denominó e-learning. Es decir, la caracterización del e-learning en España, el doctor Josep María Duarte tendrá luego mucho más que decir sobre esto porque para eso él dirige la cátedra UNESCO de e-learning, pero un poco el concepto global que hay es que el e-learning es una cosa que se hace en la empresa para diferenciarlo del mundo de la universidad y que tiene que ver con la formación permanente. Y entonces ahí no había ningún mecanismo de certificación de la calidad porque se basaba en la oferta y la demanda. La empresa necesitaba contrataba a alguien que le daba e-learning. Cuando el presidente de Perú dice que se han cometido abusos en este tema lo que quiere decir es que instituciones no del todo fiables porque las universidades están para otra cosa han encontrado un hueco en el mercado y se han dedicado a desarrollar contenidos de e-learning. No quiere decir eso que no pase tan bien en el mundo de lo real. En España ha habido un escándalo con cursos que no se han dado y dinero que se ha tenido que devolver a la Comisión Europea porque ya saben ustedes que todos los europeos es decir nosotros compartimos todo un espacio en la Unión Europea pero no todos los europeos tenemos la misma perspectiva de la vida de la misma forma que los italianos pues se descubrió que había una serie de ganaderos que declaraban más litros de leche realmente de los que producían sus vacas y les obligaron entonces a aportar como prueba de que estaban matando a las vacas para reducir la producción de leche las orejas de las vacas y al final acabaron las vacas pobrecillas de Italia sin orejas metidas en sitios que no pudieran hacer fotos desde arriba a los aviones pues nosotros en el tema de formación ha habido problemas. Entonces ¿cómo se ha pretendido y veo ya que me quedan pocos minutos entonces ¿cómo se ha pretendido resolver eso? Pues iniciamos un experimento que era crear una norma no le diría yo una norma ISO pero sí una norma de calidad para el e-learning ¿qué es este documento que tienen ustedes ahí? Promovido por Virtual Educa de pronto se vio que estaba que empezaba a haber problemas con la calidad de lo que se entendía por el e-learning para el mundo de la empresa para el mundo de la formación profesional pero problemas serios y entonces lo que pasa es que la empresa rechaza la formación a distancia porque dice que no me sirve en realidad no es que no le sirva en realidad es que no está garantizada la calidad pero ¿quién intervenía en el tema? Nosotros propusimos que se creara un grupo de trabajo para que AENOR que es la agencia reguladora en España intentar establecer indicadores de calidad no 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 o sea simplemente indicadores no una norma y se creó un grupo de trabajo en donde estaban representadas pues instituciones de reconocido prestigio tanto el mundo de la universidad como el mundo de la formación empresarial de alto nivel escuelas de negocios y poco a poco lo que se inició como un proyecto de estándares de calidad se ha acabado transformando en una norma en una norma validada por AENOR en definitiva es una norma en un país ¿tienen ustedes ahí? no puedo dejarles este documento porque este documento está en debate público en este momento en España es decir ha sido publicado por el diario oficial de España y próximamente está sometido a información pública es decir que hay un mes para que todo aquel que quiera decir algo lo diga y próximamente se publicará como norma de calidad para el e-learning en España yo no digo que educación superior y esto sea lo mismo estoy simplemente diciendo que si estamos viendo comparación de temas a lo mejor podemos reflexionar entonces ustedes están viendo ahí un poco me bajo un poco el documento están viendo ahí cuál es la estructura del documento y una introducción general y lo que me interesa es que lean bajen un poco que lean aquí el objeto y campos de aplicación simplemente les vamos a leer un momento es muy curioso porque originalmente hubo todo tipo de resistencias que hemos visto en otros sitios y poco a poco por eso que he denominado antes la dinámica de las cosas se ha ido convirtiendo en un grupo de trabajo altamente especializado representantes de la UNED de la U había una serie de representantes de instituciones que están aquí presentes esto es para educación no formal o sea no es para educación reglada sino para la no reglada y es de obligatorio cumplimiento y eso que quiere decir que cada uno puede ofertar el e-learning o los cursos de e-learning que le parezca más oportuno pero que en aquellos hay un plan en España ¿ya? hay un plan en España que se llama Plan Avanza que está financiando todo tipo de proyectos sociales e información y todo aquel que quiera participar en el Plan Avanza con ofertas de e-learning va a tener que cumplir esta norma ahí como ven ustedes esta norma las directrices para identificar características de la calidad con relación a los potenciales clientes o compradores claro nosotros aquí no hablamos de clientes y compradores pero a lo mejor en el otro mundo en el mundo de lo profesional hay que hablar en esos términos y por qué no por qué no se crea como aquí se ha creado el círculo de Loja una especie de foro de debate para ver si lo que en el mundo de la empresa es válida de alguna manera no es que se pueda aplicar al mundo de la universidad sino tiene algún valor ¿quién podría eso aplicarlo? Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad que es un programa de la Cumbre Iberoamericana que podría a lo mejor intentar diseñar con esta experiencia indicadores de calidad para el e-learning en América Latina no de obligatorio cumplimiento como no fuera para aquellos programas multilaterales que suponen financiar y en cuyo caso puede estar como requisito de ese programa si bien no como requisito general aunque se me ha acabado mi tiempo si quiero dedicar 30 segundos para decirles que esto que ahora no les podemos dejar porque es todavía un documento privado es decir está publicado en el boletín oficial pero todavía no es definitivo con mucho gusto va a estar disponible en la web de Virtual Educa para que ustedes puedan consultar esto y probablemente un foro de debate de expertos para ir analizando como todo esto está influyendo en la calidad del e-learning yo estoy convencido que esto que hemos iniciado para el denominado e-learning en España puede tener alguna repercusión si quizás aunque sea solo de similitud en lo que en las preocupaciones que tenemos sobre la calidad en la educación superior a distancia en América Latina muchas gracias aplausos 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 aplausos